Sir Isaac Newton fue un matemático, astrónomo, alquimista y teólogo inglés nacido en 1642. Es ampliamente reconocido como uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos. Fue una figura clave en la revolución filosófica conocida como la Ilustración y su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural estableció la mecánica clásica, es decir, las leyes del movimiento y la gravitación universal. Sin duda alguna, sus contribuciones se mantienen relevantes e importantes para toda la humanidad y hoy lo recordamos por estas sabias palabras. Si he realizado descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. La paciencia. Sin duda alguna, es una de esas virtudes que vamos perdiendo aceleradamente, que vamos perdiendo muy rápido. Estamos acostumbrados cada vez más a que el contenido que consumimos sea hiperacelerado y vemos productos completos que duran un minuto o tal vez solo unos segundos, una imagen que lo dice todo y nos quedamos normalmente en esa lectura superficial. El poder destacar, pero además la realización personal, depende en gran medida de la paciencia. Una persona que no es paciente no puede profundizar, no puede profundizar en el conocimiento de las matemáticas o de la historia o del cine. Hay que dedicar muchas horas para realmente entender algo. Hay que dedicar muchas horas. De hecho hay una curva de aprendizaje muy interesante, porque al principio uno siente que aprende muchísimo y que uno ya sabe muchas cosas. Y conforme sigues aprendiendo y aprendiendo, te empiezas a dar cuenta cada vez que aprendes que sabes menos. Da una sensación subjetiva de no saber nada. Y empiezas a leer un poco de historia de México y sientes que sí, que ya aprendiste todo lo que hay que saber de la historia de México. Y empiezas a leer y aprender y empiezas a darte cuenta que en realidad argumentar algo se vuelve cada vez más difícil hasta que vas adentrándote y adentrándote y llega un momento en el que empiezas a revertir la sensación y empiezas a darte cuenta de que sí, de que en realidad sí sabes y de que puedes no sólo saber sino enseñar y compartir. En el conocimiento de nuestro propio ser, en nuestra propia realización personal, sucede lo mismo. Hay un primer nivel de superficialidad que muy rápidamente nos atura. Pero si empezamos a buscar más y más la realización a través de que nuestro cuerpo haga actividades, de que nuestras emociones sientan diferentes experiencias, de que nuestros pensamientos rodeen temas distintos, muy pronto empiezas a sentir que no entiendes nada de esto de la realización personal, que no te conoces a ti. Pero si eres paciente, empiezas a encontrar claramente que empiezan a acomodarse las piezas y empiezas a tener éxitos. Ya sea en el desarrollo de tu salud, ya sea al encontrar una vocación, o mejorando tus vínculos familiares, o impactando en la sociedad, ya sea conociéndote a ti, siempre un elemento crucial va a ser la paciencia. Encontrar eso a lo que le puedes dedicar cada vez más tiempo, cada vez más atención, cada vez más dinero, cada vez más lo que tú quieras. Empieza a dedicarle tu vida a algunos temas en particular y sin duda alguna vas a cosechar éxitos de sembrar esa paciencia.